Hoy te voy a enseñar cómo hacer por tu cuenta el check-in online, en caso de que no cuentes con una agencia de viajes o que sepas apañártelas por internet. Es fácil, ya verás. Si entras en nuestra página web viajamor.com y luego la lupa, colocas la palabra clave, check, y te lleva directamente a este artículo de blog, en el cual tienes acceso a todas las aerolíneas y puedes hacer directamente tu auto check-in. En este caso, si no lo has hecho nunca, vamos a hacer un ejercicio práctico con esta aerolínea, colocando los apellidos del pasajero, si es un solo apellido, un solo apellido, y si son dos unidos, y el código de reserva o número de billete. En este caso, la pasajera tiene dos apellidos, los unimos y vamos a colocar el número de billete. Lo vemos de este lado. El vuelo está disponible para facturar. Ya está el check-in abierto. Muchas aerolíneas te permiten hacer el check-in 48 horas antes, pero recuerda que lo habitual es que tenga un coste adicional. Así que si quieres ahorrar y hacerlo gratuito, tienes que hacer tu check-in online entre 24 y 48 horas antes de la salida, según la política de la aerolínea. Por las circunstancias actuales, fíjate que te hacen firmar una declaración de salud. Vamos a revisarlo abiertamente. Si has sido diagnosticado con COVID-19 en algún momento, dentro de los 14 días antes de la salida de mi vuelo, si he tenido alguno de los síntomas relevantes de COVID-19, si he estado en contacto directo, por ejemplo, menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos con una persona que ha padecido COVID-19 en los últimos 14 días, y si las autoridades locales o nacionales me han requerido permanecer en cuarentena por razones relacionadas con el COVID-19 por un periodo que incluye la fecha de vuelo. Este es el caso, que ya lo he consultado con mi viajera, se encuentra en perfecto estado de salud. Así que se hace esta declaración jurada. Esta parte sí es habitual y tiene que ver con las restricciones sobre mercancías peligrosas que no pueden viajar en el avión, ni en cabina, ni en bodega, y otros que están totalmente prohibidos para viajar en cabina. Colocamos nombre y apellido. ¿Qué pasa? ¿Aún no te has suscrito? ¿Y qué estás esperando? Es gratis para ti y a mí me ayuda a generar más contenido de valor para tu siguiente viaje. Suscríbete, suscríbete, ya, ya, ya. Ponemos país de residencia España. Ella viene por una causa excepcional. Viene repatriada a estar con sus padres. Ella estuvo desplazada en Chile por estudios, pero su nacionalidad es europea. Es importante que todos estos datos estén conformes, que los revises varias veces. En el dato de contacto de emergencia, para todos los efectos, para reforzar más ese vínculo familiar, motivo por el cual ella se va a repatriar desde Chile a España, vamos a colocar los datos de su padre. Actualmente está en clase turista y de una vez ofrece un upgrade a turista premium. Vamos a proseguir sin costo adicional. Vemos que en este caso la facturación del equipaje de manos en bodega es totalmente gratis. Te dejo acá arriba enlazado un video que te explica la nueva política de equipaje de manos COVID-free. Ella ya tiene seguro de viaje. Podemos seleccionar en PDF, tarjeta de embarque móvil, passbook. Vamos a tomar todas las opciones porque no tiene ningún coste adicional. Vamos al correo electrónico para mirar qué hemos recibido. Estos e-mails suelen llegar en la bandeja de notificaciones, te lo digo porque muchas veces se nos olvida consultarlo. Estamos centrados en la bandeja de entrada e insistimos, no hemos recibido la tarjeta de embarque. Pues sí, habitualmente está en notificaciones. Yo voy directamente allí y es lo que te recomiendo. Ya tiene el asiento, el 44L. Vemos que tenemos la puerta de embarque que es las 16, la hora de embarque, a qué hora cierran las puertas, qué número de vuelo y el asiento. Esta información es indispensable para llenar el formulario de salud que es el siguiente tutorial. Gracias. Gracias.